Real Madrid con la mente puesta en el partido de vuelta por la Champions contra el Manchester City recibió al Getafe, Marco Asensio anotó el único gol del encuentro al minuto 70, Carlo Ancelotti dio descanso a varios jugadores del once inicial de la plantilla, Bayern Múnich golean casa por 6 a 0 al Schalke y continúan de líderes en la Bundesliga, el Borussia Dortmund por su parte goleó por 5 a 2 al Mönchengladbach y siguen en la pelea por la Bundesliga, aún quedan dos jornadas para saber quién será el campeón de Alemania, Paris Saint-Germain goleó por 5 a 0 al Ajaxio y da un paso hacia el título de la liga francesa, Leo Messi fue titular y fue recibido entre silbidos y aplausos, en resultados de la Premier League, Leeds empató por 2 a 2 contra el Newcastle, el Newcastle aún sigue por la pelea de puestos de Champions, Chelsea empató en casa por 2 a 2 contra el Nottingham Forest con goles de Anthony Marcial al minuto 32 y Alejandro Garnaccio al 90 más 4, Manchester United derrotó por 2 a 0 a los Wolves, Tottenham perdió por 2 a 1 en su visita al Aston Villa, con este resultado Tottenham queda fuera de puestos de Champions League, en resultados de la Serie A, Milan perdió de visita por 2 a 0 contra Especia, Inter ganó de local por 4 a 2 al Sazuolo.